Aquí están los mayordomos del patrón San Pedro de Surcubamba Rodrigo y Nostrosa y Señora Soledad Marquina Siempre por Lima Acompañando el conjunto musical Los hijos de Tayacaca Los Intergalaxias Alfredo Alcántara García Imponiendo estilo musical Vamos a gozar Canta, canta o manzana Con mucho precio Para el señor alcalde Humberto Olívar Montero Siempre por el desarrollo de Surcubamba Trabajando para el pueblo Y el pueblo lo reconoce Canta, canta o manzana Para la empresa de transporte de Santa Lucía, de Antepo Jaime y Señora Raita Palma, por Surcubamba. ¡Gracias! Y nos vamos al fundo alegre de la familia Espinal, siempre con su carita pura, original. ¡Salucha, salucha! ¡Es Santiago! ¡Vamos a bailar y a gozar! Trago, chaiqui, caña, chaiqui, hay huay, camuña, huay. Trago, chaiqui, caña, chaiqui, hay huay, camuña, huay. Ganana, tuta, 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 taquil, camuña, hip hop. Con el hiongur de Puchito, tu su camuña, hip hop. ¡Producciones musicales cantorales! ¡Intergalaxia! Alfredo Alcantara García Con el conjunto musical ¡Los hijos de Talla Caca!